Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos a Meditemos Juntos Hoy. Y hoy vamos a meditar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, que dice Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Nuestro tema se titula Una alabanza y una amonestación para la iglesia de Pérgamo. Bueno, estamos continuando, o sea, con el mini estudio que dije que iba a ayudar sobre las siete iglesias de Apocalipsis. Ya dimos dos y ahora vamos con la tercera iglesia. La persona que escribe estos mensajes dice cosas diferentes con respecto a él mismo. Por ejemplo, aquí dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, y en cada mensaje se da a conocer con otras palabras, con otros nombres, pero sabemos que se trata de la misma persona que es nuestro Señor Jesucristo, por si alguien no lo ha podido entender. Bien, vamos a ver hoy dos cosas importantes. Es como decir dos noticias, una buena y una mala. Y vamos a comenzar con la buena. Número uno. Jesús alaba a Pérgamo. En el versículo 13, aquí recalca que esta iglesia se encontraba en un lugar donde estaba el mismo trono de Satanás. Así lo dice el versículo 13, pero no que Satanás estuviera en esa ciudad, en la ciudad de Pérgamo, no, sino que había, ahí había establecido el centro de su poder. Y que a pesar de las grandes dificultades, esa iglesia, la iglesia de Pérgamo, había retenido el nombre del Señor Jesús. Y no había negado su fe. Y eso a Dios le agradó. Jesús reconoció el valor de esta iglesia. Por eso es súper importante recalcar lo que esta iglesia hacía. Que aunque era muy visible la presencia del maligno en ese lugar, ellos nunca dejaron de adorar a Dios. Nunca dejaron de servir a Dios. No lo pusieron como pretexto, diciendo, ¡Ay! Pues como aquí hay mucha, mucha brujería. Mucha hechiciaría. No me puedo congregar. Es una ciudad diabólica. O sea, nadie puso eso como pretexto para no continuar o no crecer en su fe. Y fíjense que, bueno, un pequeño testimonio acerca de mi pastor. El fundador de nuestra denominación. Él es o era de otro estado de aquí, de México. Pero él cuenta, siempre contó, de que en una ocasión Dios le habló audiblemente. Y le dijo que se viniera aquí a Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez es la capital de Chiapas. Para levantar una misión, una iglesia. Y él sin entender, sin saber, sin conocer a nadie, Él se vino y con toda su familia. Pero lo que quiero recalcar es que en el lugar donde estableció para adorar a Dios, fue un lugar que era un prostíbulo. O sea, estaban rodeados de vicio, de gente viciosa, de borrachos, de prostitutas. Pero ahí, nuestro pastor de hace muchos años, ahí fue que inició la misión y creció una iglesia. Y ahora somos la iglesia más grande de Chiapas. Imagínense, en medio de gente malandra, vamos a decirlo. Pues, de igual forma, así era Pérgamo. A pesar que estaban rodeados de brujos, de hechiceros y de muchas malignidades, ellos permanecieron firmes en la doctrina de Cristo. Entonces, la moraleja que aprendemos es que nada debe impedir que nuestra fe o que el cristianismo se desarrolle. Nada. Ni el mundo, ni el pecado, ni el mismo diablo. Amén. Número dos. Aquí vamos con la amonestación. Retenían la doctrina de Balaam y toleraban a las personas que practicaban la doctrina de los nicolaitas. Ese era el problema de esta iglesia. Porque tenía algo bueno, pero también tenía algo malo. Y Jesús los reprendió, los exhortó. Sobre la doctrina de los nicolaitas no les voy a explicar porque ya lo expliqué en el primer video sobre la iglesia de Éfeso. Aquí enseño sobre que esta iglesia aborrecía las obras de los nicolaitas. Y ahí es donde enseño quiénes fueron los nicolaitas, cómo era la doctrina. Incluso doy testimonio de que me he encontrado con pastores y cristianos que practican esa doctrina. Y ni ellos mismos saben que son nicolaitas. ¿De verdad? Entonces, si alguien no ha escuchado esto, lo voy a dejar al final de este video de la primera iglesia. Lo que sí les voy a decir es sobre la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam era un grupo que enseñaba que no era malo ofrecer cosas a los ídolos. comida, flores, o yo no sé, cosas que usan los idólatras. Bueno, aquí en esta iglesia ellos retenían a esas personas y no les decían nada. también esta doctrina de Balaam eran muy liberales porque permitían la promiscuidad. Por eso Jesús los exhorta ya que en lugar de reprender al pecado o de poner límites les daban permiso. O sea, todo era permitido. no les decían nada. Y miren lo que dice el Salmo 125.3 Porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. Y en esa iglesia sí reposaba la vara de impiedad sobre los pequeños o los poquitos justos que había. Sí reposaba ahí. Y hoy en día no sé si se han dado cuenta pero se está multiplicando este tipo de iglesias muy liberales que son permisibles al pecado. Y aquí estamos viendo que eso a Dios no le agrada. y debemos recordar que Cristo viene por una iglesia que no está diluida con el mundo, que no está diluida con el pecado. Cristo viene por una iglesia que se distingue entre lo santo y lo profano. Cristo viene por una iglesia que no se asocia con el mundo, que no se asocia con la maldad. por eso hermano o hermana que me estás escuchando. Si tú ya estás alianzado con el mundo, con el pecado, coqueteas con el mundo, arrepiéntete en el nombre de Jesús y vuelve a Jesús antes que sea demasiado tarde. de esta iglesia estamos aprendiendo que existen lugares en este mundo donde resulta difícil ser cristiano, es verdad, pero no imposible para lograrlo como lo hizo la iglesia de Pérgamo. También estamos aprendiendo cómo Jesús no va de acuerdo con la amistad con el mundo, no va de acuerdo con los líderes que permiten el pecado y el desorden espiritual dentro de sus iglesias. Y también estamos aprendiendo que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero otras veces se vale de la seducción en muchas cosas y en muchas formas que en un principio pueden parecer inocente o inofensivo. Por eso mucho cuidado con todas esas tácticas malignas que tiene el diablo. Debemos estar firmes en nuestra fe para agradar a Dios. Hay un canto que en nuestra iglesia lo cantamos porque está en un himnario. Nosotros todavía somos de iglesia de himnarios. Y este himno se titula firmes y adelante. Firmes y adelante hueste de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano Cristo al frente va y la regia enseña tremolando está firmes y adelante hueste de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve al sagrado nombre de nuestro Adalid Quien da el enemigo y huye de la ley muestra en la victoria dada de honor y hoy ganó el averno lleno de que Jesús nos ve y que Jesús nos ve y que Jesús nos ve De Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmese adelante, huéspete la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Aleluya. Proverbios 15.3 dice, que los ojos de Jehová están en todo lugar sobre la tierra, para ver a los buenos, pero también a los malos. Así que mucho cuidadito para caminar delante de Dios. Bien, hemos terminado, yo los espero en el siguiente video, si el Señor nos lo permite. Y que Dios los bendiga.